¿Por qué es impresionante? Porque Telemundo una vez más le apuesta a su historia original Y por supuesto, porque miren este elenco de actores que tenemos, es una bendición Sé que es muy pronto para lo que voy a decirte Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video